Mi nombre es Josefina Duarte, soy realizada en la carrera de Marketing. Recién estuve haciendo una presentación en Expo Talento sobre mi trabajo final, que fue realizada en una veterinaria Cruz Azul. Me sirvió para poder trabajar en otra veterinaria como encargada de Marketing. En el trabajo actual se pudieron implementar varios de los programas planteados en el trabajo final, por ejemplo, sorteos, telemarketing, las reestructuraciones de salones comerciales, el armado de speech para los vendedores, para los veterinarios. Al día de hoy se siguen implementando, tanto la veterinaria de la cual estoy trabajando, como la veterinaria que se realizó el trabajo final. Muchísimas gracias. Muchas gracias.